Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ya estamos al aire entre fogones y hoy, ¿qué cree? Vamos a hablar de molletes, así que molletiza entre fogones, hoy con sus servidores, el chef Ariel y Pili Guzmán, bienvenidos. En Quesos Navarro, sabemos hacer queso. Presenta. Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre fogones. Este es el fascinante mundo de Arroba Cocinero Ariel. Arroba Cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre fogones. Con el chef Ariel. Comenzamos. Bienvenidos, ese U que escuchó, es Pili. ¿Cómo estás, Pili? Bienvenida. Buen día, buenos días. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Desde la una con cinco de la tarde, en la ciudad de Guadalajara. Es que te estoy grabando, por eso me distraje. Son tardes. Oye, pues no que las mujeres son multitasking. A veces, depende del día. ¿Cómo estás, Pili? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Muy contento de que estés aquí. Igualmente. De verdad, está comprobado, constatado, confirmado, que no hay invitada, invitado en este programa con quien discuta más. Ándale, entonces me invitas los días que te quieres desquitar. Sacar tu estrés. Sí, no, no, más bien Karen te programa el día que... Le ve estresado, así como que... Que algo le hago, entonces me dice, ah, sí, pues para que se te quiten. Ándele, ahí les va, ahí les va. Oye, pues bueno, buenísimo Pili, fíjate que hoy tenemos un temazo porque de algo tan simple y tan sencillo que creemos que es, como son los molletes, bueno, toda la diversidad de cosas que podemos hacer con este platillo que, por cierto, yo no sé si tú lo sepas, ni siquiera es mexicano, ¿eh? Sí, estuve viendo, estuve investigando, este, investigando. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vi que en muchos países es diferente, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿Español? Sí, es un plato de origen español que muy probablemente a su vez sea de origen árabe, ¿no? Exacto. Esa parte no lo sabemos. Sí, pues es que el pan ni siquiera el trigo es mexicano, entonces, pues de entrada, pues no es mexicano. Entonces, es que está tomando agua aquí Ariel y me dijo que siga hablando. Este, de entrada no es mexicano, pues si fuera mexicano sería un taco de frijoles con queso, ¿no? Esos platillos que los hemos hecho nuestros, ¿no? Exacto. Así como los gringos hicieron suya la pizza, nosotros hemos hecho nuestros, los molletes y yo, porque los molletes en España se hacen con un pan redondo, o sea, nosotros los hemos hecho realmente nuestros. Sí, claro. Que bueno, para hacer un mollete, mira, puedes utilizar un virote, un bolillo, una telera. Lo que tengas del día anterior también, o sea, da igual, igual y hasta con una concha. Ahora, regresando de Puebla el día de ayer, ups, ya se dieron cuenta que ayer el programa fue grabado, bueno, regresando de Puebla el día de ayer, llegamos a Marabatío, 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 ahí al parador que está ahí, y hay un restaurante y pedimos unos molletes y me llamó mucho la atención que eran, parecían español, o sea, redondo completamente, circular el pan, ¿no?, con queso, con sus frijoles y queso súper gratinado, ¿eh? Sí, qué rico. Además, digo, es una comida que puede ser bastante nutritiva porque llevas el frijol, le puedes poner tu salsa de mexicana, este, y ahí llevas tu queso, entonces, bueno, pues ya con eso tienes una cena completa o un desayuno completo, aún si le pones carne, pues tienes una comida completa. Esa, la versión tradicional, que es la que conocemos, frijoles con queso. Con queso. ¿No? Pero bueno, ¿qué tanto pudiéramos hacer con la mitad de un bolillo o de un pan? Pues muchísimo, o sea, a mí cuando me dices molletes, a ver, por ejemplo, tú, cuando te digo mollete, ¿en qué mollete piensas? Lo primero que se te venga a la cabeza. El dulce. Ay, a mí también. El dulce, mantequilla. No, a mí no, así no. ¿No? No. Mantequilla, azúcar. Ajá. O dulce de leche, o, bueno, cajeta. Ajá. O, este, o azúcar y canela. A mí, cuando estábamos chicos, mi mamá, bueno, como somos de Zamora, pues la leche diario la llevaban, entonces servía y obviamente salía la nata. Entonces, para mí un mollete siempre me transporta a la mitad del bolillo con nata, azúcar y lo gratinaban. Antes las estufas tenían una parte abajo, ahorita algunas. Sí, hasta abajo, hasta abajo. Entonces, ahí lo ponían y era despertado. Tipo salamandra. Ajá, buenísimo. Y entonces era despertar con esos molletes dulces y eso para mí es el mollete, mollete. Mira. Pero no sabes qué buenos es con nata. Sí los has probado, obviamente, con nata, ¿no? ¿Has probado la bomba? No. ¿Qué es? La bomba es una concha. Ah. Rellena de. Frijol. O de nata. Nata. Sí. ¿Lo has probado con frijol y se llama igual? Sí, claro, claro, claro. ¿Y se llaman iguales? Sí, bomba, bomba. Ah, no sabía. De frijoles o de nata y ambas me encantan, ¿eh? Ah, ok. Un saludo a toda la gente de Veracruz, este, sí, me encanta, y lo digo en serio. No, a mí con frijoles me fascinan. Acabo está en la parroquia el domingo y, este, y bueno, pues tuve que pedir mi, 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 mi bomba de, de, de nata. Uh-huh. Y, y bueno, me remontó porque no he probado el mollete de nata, pero me encantaría. Porque me gusta mucho la nata. Ajá, ajá, ya mí también. Este, sí, sí, soy súper fan. Uh-huh. Yo, hubo un tiempo que mi esposa ya sabía y me llevaba, este, es que aquí en Guadalajara es complicado. Sí. Fíjate, estando en el, estando en la cuenca lechera más importante del país, no hay nata en Guadalajara. No, y cuando las hay están muy caras. Sí, sí, sí. De hecho, yo las mando. O no fresca. Ajá, exacto, yo las pido a mi hermana que me las trae de Zamora y me las congelan y me traen litros. O ya procesada, entonces. Sí, ya es diferente. Donde hay buena nata es en, en Mazamitla, en Tapalpa, en toda esta parte. Pero bueno, eh, es riquísima la nata. Entonces, regresamos a la parte de los molletes. Ajá. Oye, hay que probar esos con nata. Ay, son deliciosos. ¿Solo el pan con la nata? No, y azúcar. Como los dijiste, los de mantequilla. Pero en lugar de mantequilla. Ajá, le pones nata, le pones azúcar y los pones como si fuera la salamandra. Entonces, se carameliza el azúcar y la verdad que son muy, muy buenos. Pero pues ahora el hornito eléctrico pudiera cumplir esa. Ah, no, claro. Sí, por supuesto. Esa función, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿qué te parece si le recordamos a nuestro público hermoso los teléfonos que tenemos en cabina para que platiquen junto con nosotros sobre este tema de los molletes? Miren, para llamar, 31-22-11-90, 36-47-18-83, nos puedes mandar un mensajito de texto vía WhatsApp al 33-10-19-07-12. Y de verdad que molletes hay tantos como querramos y nos imaginemos. Exacto. Ingredientes, bueno, los que quieras. Sí, sí, sí. Hicimos uno en un programa pasado que yo te mencionaba fuera del aire y ya habíamos hecho un programa de molletes. Ajá. Donde hicimos un híbrido, mira, nos están poniendo prueba los molletes con nata, son lo mejor. Tu invitada me recordó mi infancia, un saludo. Ándele. Es que bonito, miren, decimos que a través de la cocina movemos emociones. Claro. Y qué padre que a través de un programa de radio de cocina podamos lograrlo también. Exacto. Que, mira, cuando estamos en los cursos, algo que le decimos mucho a la gente es que de pronto quieren batir con cubiertos y quieren, para todo quieren usar cubiertos y yo no los dejo, ¿eh? Ajá. Hasta a veces, bueno, los he puesto, ya sé, aviéndeme piedras, al cabo no me van a llegar. Ajá. Los he puesto a veces a batir huevo con los dedos, ¿eh? ¿Y por qué o qué? Como mero ejercicio terapéutico. Ah. Hay que, hay que tener un vínculo. Ya. Sensorial. Ajá. Con, con, con las materias primas. O sea, lo del huevo es una exageración. Pero lo hemos llegado a hacer por casos muy específicos. Ajá. Pero, por ejemplo, las masas. Ah, sí. ¿No? ¿Dónde podamos tener este? Y esta parte nos genera una memoria sensorial. Exacto. Entonces, cuando, cuando cocinas y haces una receta que te quedó increíble. Sí. Y que te preguntan, ¿y qué le pusiste? Ajá. Dices, Dios, bueno, pero si tú todo lo, la sal la pusiste con la mano, ¿no? Claro. Con la mano. Entonces, vas a recordar perfectamente cuánto y qué le pusiste. Sí, exacto. Entonces, cuando hablamos de un platillo que te recuerda algún momento especial de tu vida. Exacto. Se activa esta memoria sensorial de, oye, por supuesto que, es más, estoy oliéndolo en este momento, ¿no? Sí, de verdad, es en serio, sí. A mí, yo sí tengo muchos recuerdos, este, de mi infancia de la comida, porque mi mamá era muy buena en la comida. Y, bueno, en donde yo nací, pues realmente, la, bueno, creo que en todo México la comida, la mesa, el compartir la mesa, la gastronomía, es una parte básica en nuestras vidas. Hay otros países en donde realmente la comida es solo comida y punto, o sea, no es tan importante, es importante, pero no tan importante como para nosotros los mexicanos, ¿no? También hay otros países que es muy importante. Entonces, para mí, realmente, la comida, muchas comidas son, me transportan a mi infancia o a mis propios hijos, aún, si alguien les da algo o se acuerdan de algo, los transportas, ¿no? Sí, de eso se trata, la hora de la comida, de verdad, de que lo disfrutes, lo hemos dicho muchas veces, si te vas a tomar 15 minutos para comer, vívelos y disfrútalos. Claro. Este, porque qué triste sería que a la vuelta de unos años, pues no haya recuerdos sensoriales que me transporten a mi adolescencia. Ajá. O a mi, este, estado de adulto, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Por ese mundo tan acelerado. Digo, hay que dar la reflexión. Reflexión. Ya nos tenemos que ir a la primer pausa comercial. Regresando, no se pierda usted, porque hoy vamos a tener un mano a mano. Ajá, ajá. Así que, Pili, lo siente, hoy no podemos ver acordeones, hoy no. Híjole, ahora sí no. Molle, tiza. A ver, ¿con qué nos vamos? A mí ya se me ocurrió uno buenazo. Ya está, uy, no, te la mato. Ajá, ajá, ajá. Vamos a la pausa, estamos entre fogones. Ariel, Pili, ustedes, nosotros, no sé, piénsenlo. Ajá, ajá. La cocina del chef Ariel está abierta en el 1040, Radio Mujer. Pásale. Bueno, ya regresamos. Te recuerdo nuestros números telefónicos en cabina, 33 10 19 07 12. No, ese es el WhatsApp. Y los teléfonos para que puedas llamar, 31 22 11 90 36 47 18 83. Este, yo les invito a que nos reten, ¿no? Y vamos viendo, vamos viendo de qué podemos hacer molletes. A ver. A ver. Ya se vinieron a la mente ahorita como 734 ideas de molletes diferentes. A ver, échalas todas. Así que mira, en el entendido de que el pan es nuestra base. Ajá. Pues ya vamos a llegarle porque pues ahí es lo que le quieras echar. Exacto. Pues sí, la verdad sí, o sea, yo pienso que dependiendo de cada estado es como vamos a hacer. O sea, los básicos son el pan con frijoles y queso gratinado. Mira, yo no estoy de acuerdo con el término básico, más bien clásico, el que todo mundo conoce más, el más tradicional. Ok, bueno, te voy a dar chance, una cero. Ok. Ya. Ok. El otro tradicional puede ser el de, el dulce, el que lleva o mantequilla o natas con azúcar arriba. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. De allí podemos desprender muchísimos más. Cambiamos el pan, cambiamos este, el relleno, bueno, el topping o lo de arriba y cambiamos el queso, cambiamos la salsa, cambiamos lo, y si, estoy hablando de salado. Y si estamos hablando de uno dulce, pues no me veas así, con cara de, ¿estás dudando de mí? No, hombre. Y de dulce podemos cambiar, bueno, ahí sí podemos poner mil cosas más. A ver, ¿qué opinas? Mira, Margarita Núñez dice que, que este, que le gustaría participar, hoy no tengo ganasta, Margarita, pero ya te anoto para, creo que para el viernes seguramente tendremos. Y dice que son muy ricos los molletes con nata, que ya viene del Estado de México, y bueno, pues, hay buenas natas. Claro. Y nos pone también alguien más, terminación 4097, que su mollete favorito es virote con mantequilla cargadito y encima cajeta. Uh. Buenazo. Sí. A ver, mi querida Pili, dices que se te ocurrió uno buenazo para el mano a mano. Sí, se me antojó. Entonces, ¿perdiste el volado o te toca empezar? A ver, a mí se me ocurre uno, fíjate, un bolillo, este, pues, buen bolillo para empezar, como aquí nos estaban comentando, uno tronador, crujiente. Ajá. Ponerle una base de frijoles negros, bien refritos. Ah, esa es buena, ¿eh? Ajá. Pues, está fuerte, pues, está fuerte. Y cochinita pibil, y ya me estoy emocionando, y cebollita desfremada y habanero arriba si te gusta, o sea, habanero, mira, se me hizo agua en la boca ya. Ya, ya, con habanero, con la típica salsa que hacen allá, que es habanero picadito con cebolla, limón y sal, se lo ponemos arriba, y, bueno, yo ahí puedo quitar el queso, pero si quieren ponerle queso, pues, también. Y ya, lo metemos un ratito al horno, y, ¿qué tal? Me gustó, me gustó. Un mollete yucateco. Un mollete yucateco, tremendo mollete. Ah. Oye, ahí te va. A ver. No, no, es más que si te la no matar. No, no. Vamos a hacer el único y original, ¿no?, ya con derechos de autor de Ariel Hermosillo. Ajá. El mollete pambazo. Ay, a ver. Ay, no, no, ese te lo acabas de sacar. Uno, cero, dos, cero. No, no, pues, se te ha echado a volar la imaginación. Mollete pambazo, a ver, vamos. No, ya lo habíamos dicho en este programa. A ver. Vamos haciendo un adobo para pambazo. Oh, no, pues, si ya lo hiciste bien complicadísimo. Donde vamos a, pues, un adobo rojo, ¿no? Ok. Chiles guajillos, ajo, cebollita, vinagre, azúcar, orégano. Ajá. Uh, licuamos. Wow. Ya, asado, en fin, como usted quiera. Un adobo rojo, este, dicen en mi barrio, Machín, ¿no? En tu barrio. Ok, un buen adobo colorado. Wow. Entonces. Oye, espérate, que voten, a ver, ¿cuál les gustó más, el pibil o el tuyo? Y así nosotros no decidimos que decidan ellos. Acaba, pues. Es más, va, este va a ser la sección del mollete salado. Ajá, eso pensé yo también. Luego viene la sección del mollete dulce. Ajá, ese sí, como que no se me ocurre nada. Ajá, 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 me estás poniendo muy nerviosa. A ver, no me distrayas, quiero llenar. A ver, no, 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 mollete pambazo. Entonces, hacemos el adobo, por otro lado tenemos nuestras mitades de bolillo, yo estoy de acuerdo con Gaby, tiene que ser un pan tronador, crunch, aunque está muy seria hoy, no nos importa, estamos aquí, este, haciéndole. Ni caso te ha hecho. Sí, no, no, no importa, que no me haga caso. Bueno. Ok. Entonces, vamos a utilizar, a poner nuestro pan, y ¿cuáles ingredientes tenemos de pambazo? A ver. ¿Tú? Ah, ya acabaste. No, a ver, dime, ¿qué ingredientes tenemos para pambazo? A ver, pues, para pambazo. El frijol también. Vamos a ponerle frijoles. Ajá. No, vamos a ponerle chorizo. Papa con chorizo. Papa con chorizo, exacto. Vamos a ponerle frijolitos, vamos a ponerle papa con chorizo. Lechuga le ponen también. Sí, aguanta. Entonces, le vamos a poner, normalmente se le pone queso fresco desmoronado, pero este lo queremos gratinar, entonces le vamos a usar queso oaxaca. Oh. Así, perfectamente deshebrado, lo ponemos encima, ¿no? Y luego hacemos un pico de gallo. Pero a ver, no entendí. Sí, no entendí. El adobo, ¿se lo vas a poner a todo? Espérame. A ver, a ver. Así no se puede, contamos interrupciones. A ver, a ver, ya me voy a callar. Agarramos el pan. Ok. Y la parte cronche, la parte del exterior, la sumergimos en el adobo. Ya, ok. La sacamos, escurrimos, y en un sartén bien caliente, sin grasa. Oh. Lo ponemos. Ajá. Ajá. Ya, ya está. Ok. Mientras está, le untamos frijolitos. Ok. Le ponemos papa con chorizo. Mmm. ¿Va? El pambazo, pambazo, llevaría queso fresco. Nosotros en lugar del queso fresco, vamos a usar queso oaxaca. ¿No? Pero para que quede todavía más rico, vas a deshebrar la porción del queso oaxaca para tu mollete y lo vas a poner directamente en el sartén. Oh. A que se haga una especie de costra. Sí, 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 sí. Con una palita lo vamos a levantar y lo vamos a poner sobre el mollete. Ya. No, entonces de un lado vas a tener el queso fundido y del otro lado gratinado. Wow. Crunch de un lado. Ajá. Fundido del otro. Ajá. ¿Vamos bien? Ajá, ya. Lo estoy en mi mente está. Bueno, ok. Ajá. Por otro lado, vamos a picar un poquito de lechuga. Ok. ¿Vale? Lechuga, ya tenemos. Crema. Mmm. Y aparte le vamos a poner un pico de gallo. Ajá. Que va a constar de jitomates cherry partidos por la mitad. Ajá. Un poquito de cilantro. Ay, no, ya lo hiciste así muy chefesoso. ¿Qué? Espírame. Cebolla morada. Muy gourmetoso. Perfectas julianas. Ajá. Ay, no, eso ya no se vale. Sal, pimienta y un poquito de lemon pepper. Ay. ¿Qué? Está muy gourmetoso ya. Y unas gotitas de. Bueno, ¿qué opina el público? Que juega. Ay. Y ya lo ponemos, ya lo ponemos por encima. No, pues la verdad sí está muy bueno. Ay, papá. A ver. A ver. A ver. A ver, voten, voten. ¿Cuál quieren, el pibil o el pambazo? Bueno, dice, este, como, dicen que les importa un comino a nuestros molletes, que prefieren uno con dulce de lechera o cajeta. Ah, bueno, sí, pues sí. Y plátano frito. Bueno, a mí también se me antoja mucho. A ver, vas con la foto, espérame, no me distraigas. A ver. ¿Qué más? Te voy a dar chance. A ver. De que te reivindiques. Tengo otro buenazo. Venga, venga. ¿Ya? Échalo. Bueno, se me ocurren dos. Salado. Salado. A ver, un mollete al pastor. A ver. Hija. Este te lo mato con un mollete capeado. A ver, échale. Ah. Enojada. Un mollete enojada. A ver, a ver, al pastor. Este, bueno, pues hacemos, no, es que ya te iba a copiar. Te iba a copiar el adobo. ¿Qué le hace? Ok, hacemos nuestra carne al pastor, que, bueno, ya saben cómo hacen su adobo, y la ponemos el mollete, bueno, el pan, después ponemos frijoles, es que tienen que llevar frijoles, ¿o no? ¿Tú qué opinas? No sé. ¿Tú le pusiste al pambazo? Yo le puse a este frijol. Ah, entonces yo también le voy a poner. Venga, muy bien. Entonces le vamos a poner poquitos frijoles. Mira, de entrada ya pusieron aquí que, eh, terminación 6245, que le gusta más el primer este mollete. Eh, ¿el mío? Sí. Sí, pues claro. Me gusta la comida gourmet, pero no manches, casi, casi. Pero los molletes sencillos me gustan más. Te pasaste, te pasaste. Bueno, el mío va al pastor. Entonces le vamos a poner la carne al pastor, ¿sí? Fíjate, le ponemos la carne al pastor, le ponemos arriba, queso, igual, y le vamos a poner piña. O sea, va a ser un... No, no es hawaiano. Molle gringo, o sea, un mollete gringo. Un mollete gringo. No, o bueno, se pueden quitar, si quieren quitar la piña. No, se fue bueno. Ahora, a mí me gustaría más que guisáramos la carne al pastor junto con el, eh, la piña. Entonces lo ponemos arriba y le ponemos luego el queso y ya lo metemos al horno y con la salsa taquera. Oh, buenazo, eh. Ay. Buenax, o sea, hubiera yo aquí un amigo diría, ay, no me engañan, o sea, es un lonche. Ya sé, pues es que tú empezaste, o sea, tú empezaste. Yo desde un principio dije, a mí los molletes con frijoles y queso, pero tú empezaste con el de sol. No, bueno, es que mira. Hiciste volar mi imaginación, pues, ay. Claro, seamos versátiles. A ver, ¿por qué? Si los italianos pueden con las pizzas, nosotros no con los molletes. Pues sí. Son como nuestras pizzas. Pues sí. Ok, entonces ponga. Es más, yo diría. Uno de espagueti. Ajá. Ah, no sé. No, claro que no. De albóndigas, no. No. De chile relleno. Mira, yo diría, teniendo como base el queso y el frijol, podemos jugar con diferentes tipos de queso, pero, o sea, así como la pizza tiene su base de jugo, de jugo, salsa de tomate y queso, pues acá frijol y queso. Sí, claro. Y de ahí. Ahora, es muy buena opción, si te sobró comida del día anterior, pues puedes hacer tus molletes y los rellenas muy bien, o sea. Me sobraron dos pedazos de pizza ayer. Ah, pues se los echas de arriba al mollete. Le quitas lo de arriba a la pizza y se lo pones al pan, ¿no? Mira, le mandamos un saludo a Beatriz, que nos comenta que un mollete que queda bien es virote con chongos amoranos. Sí, así se come en chavinda. Se puede poner también piñones, ¿así se come en dónde? Ajá, en chavinda. ¿En serio? ¿Con chongos? Sí, el bolillo lo abren por la mitad, le ponen los chongos, los cierran y se lo comen. Wow. Sí, claro. Eso me viene, y como soy súper fan de los chongos. Sí, ah, no he ido, y te dije que te iba a traer. Sí, gracias, gracias. Yo dije. Voy a encargar. Fíjate, originalmente estás programada hace 15 días, pero vamos a darle chance. Sí, de que alcance a ir. Gracias, mira, oye, ya están cayendo los mensajitos. Sí, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Molletes con frijoles y chilaquiles, completamente de acuerdo. Uy, qué delicia. Es más, ya los venden. Sí, ¿verdad? Ya hay los famosos mollequiles. Ah, sí, no sabía, ¿eh? Y si no son famosos, vamos ahorita. Qué rico. Me van anotando para la rifa de la cama. Sí, también te anotamos, creo que va a ser para el viernes. Es este, Araceli, pero aquí te anotamos, a ver. Hola, a mí me gustan los molletes untados con un poco de mantequilla, frijoles, barbacoa y queso gratinado bastante. Ah, fíjate. 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 Guau. A ver, y luego por acá. Hola, a mí me gusta. Ah, no. Quiero recuerdo al tradicional mollete de Guadalajara que está hecho con un virote, frijoles refritos, queso fresco. Se tornaba, se tornaba hasta gratinar y después se le ponía arriba salsa mexicana de molcajete. Ah, sí, pues ese es el, como el típico, ¿no? Y un buen café de olla con canela, pinoncillo. Salud desde Arizona. Guau, qué padre. Oye, ya nos tenemos que ir a la pausa. Vámonos. Este, pues vámonos. Regresámonos y vayan, estamos hoy hablando de molletes, viene el mano a mano de molletes dulces. ¿Sigues tú? Sigue al chef en Twitter, arroba cocinero Ariel, arroba cocinero Ariel. Continuamos entre fogones en el 1040, Radio Mujer. Oye, no, ya de plano Pili, ya la perdimos. Gracias a ti. Sí, me empezó a dar sus ideas de molletes dulces. Ok, cambiamos de tema, vamos a hablar de brisket. Sí, de costillas, por favor. A ver, nos ponen acá. Hola, mollete pizza, se le pone una base de puré de tomate con orégano y hierbas finas. Muy bien. Zamona, albahaca, queso para gratinar y rodajas de aceitunas, un chorrito aceite de oliva. ¡Ay, qué rico! Un abrazo, Rocío. Rocío, te mandamos un abrazo, sí. Suena bueno, suena bueno. Sí, cómo no. Eh, molletes dulces de ate con queso. Es, a mí es de mis postres favoritos, el ate con queso. Y si le aumentamos el pan, ¡uh! Y es Lorenza que está desde la Ciudad de México. Mmm, saludos. Ella sabe de molletes. ¿La conoces? No. ¿Iban juntas a la escuela? No. Siempre los escucho, pero particularmente cuando va esa señora. Esa señora me... Esa señora. Este, ¿qué dice? Eh... Léelo antes, ¿no? En el cielo que no les gusta. Sí, sí, no, no, mejor, a ver. No, mejor no lo leo. No, mejor. Este, no, están hablando de otra señora. ¡Ah! Ya me había emocionado. Este... Cuando va la otra señora, no esta señora. No, miren, es que déjenme les explico. Este... No soy sentida. La verdad es que con Pili, hay una dinámica muy padre, de que nos estamos interrumpiendo uno al otro, porque, bueno, estamos aquí jugando, estamos pasándola a gusto. Entonces, bueno, los invitamos a que se diviertan con nosotros, ¿no? Ok, a ver, mollete dulce, mano a mano. No, tú primero, yo acabé primero. No es gourmet, para que no me digas. Sí. Ajá. El hecho de que vayamos a usar una fritura de... No. Vamos a un mollete de plátanos caramelizados. ¿Qué? El mío también lleva plátano. Ay, pues, ¿por qué me digas primero al ruedo? ¿No? Molletes dulces de plátanos caramelizados. Ajá. Con ganache de chocolate. Ay, por favor. De chocolate, de este de tablilla, para hacer chocolate mexicano. Ah, ok. Del de la señora de lentes, no, Sara García. Ok, muy bien. No me tientes, porque me la he hecho también de la marca. Sí, no, 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 estuve a punto de decirla, por cierto. Bueno, ok. Utilizaremos para esto medio bolillo, o dos medios bolillos, como usted desee, usted piense. Pero aquí lo importante es que primero vamos a caramelizar el plátano. Para esto usaremos, ¿qué te gusta? Unas media barrita de mantequilla. Ajá. Media barrita de mantequilla en un sartencito chiquito. Ajá. Sí, la vamos a poner hasta que se funda. Y aquí le vamos a agregar, ¿qué te gusta? Unas cuatro cucharadas de azúcar. Ok. Ponemos las cuatro cucharadas de azúcar. Y empezamos a muévele, y muévele, y muévele, minero, muévele, eso, muévele, para que no se cristalice el azúcar, ¿no? Ajá. Hasta que aquello se ponga de color caramelo. Ok. Color cajeta, ¿no? Ajá. Va a ser así el tema de la mantequilla con el azúcar. Y ya que se haya puesto este color caramelo, agregamos rebanaditas de plátano. Ajá. Yo sugiero que usen plátano rojo, si no de plátano tabasco no las. Ajá. Sale rebanaditas, y con cuidado mezclamos, no usando mucha fuerza, porque si no se va a desbaratar el plátano. Sino más bien así como que. Medio, medio. Ándale, ¿no? Más o menos. Y listo, los retiramos. Ajá. Y ya tenemos. Para la ganache de chocolate, tablilla de la señora esta que es abuelita. Ajá. Este, vamos a fundir una tablilla de chocolate, la vamos a fundir en el horno. Ay, no sabía. Le estoy echando, claro, que se puede. Vamos al horno, le vamos a ayudar aplastándolo un poquito con una palita, y le vamos a agregar un poquito de crema. Ah, pues sí. Mezclamos, mezclamos bien, y ya vamos a tener en nuestra ganache de chocolate. Mmm, qué interesante. Entonces ya, ponemos el mollete, untamos mantequillita en la base del mollete, no por dentro. Ah. ¿Sale? Para que quede más doradito, lo parte crunchy, entonces ahora sí en un sartén, ya que esté doradito de ambos lados, entonces ahora sí ponemos nuestros platanitos caramelizados, y con una cuchara agarramos un poco, bueno, ya la ponemos en el plato y agarramos un poco de esta ganache de chocolate mexicano, y rallamos, ¿no? Este, con ese hilito que va cayendo. Sí, sí, sí. Rallamos nuestro mollete. Se ve bueno. Ok, ¿quieren que lo hagamos gourmet? Vamos a agarrar. A ver, uh. Vamos a agarrar una naranja y la vamos a rallar así encima de esto. Ajá, ajá. Wow. Hola. ¿Quedó bueno? Mollete dulce. Mollete dulce. Ay, pues el mío está muy sencillo. Este, ¿cómo vas a usar plátano? Pues yo ya no voy a usar plátano. Bueno, se me ocurrió otro también. A ver, ¿qué quieres, manzana o sencillo? O sea, ¿manzana o queso? A ver, escoge. Manzana. ¿Manzana o fresa? Manzana. Bueno, el de manzana podemos poner igual, partimos la manzana como si fuera para un pie y le ponemos tres cucharadas en un sartén de mantequilla y ponemos la manzana con todo y cáscara. Le ponemos azúcar mascabado, unas tres o dos cucharadas, un poco de canela y dejamos que se hagan suaves las, las, estas manzanas. Entonces, le untamos un poco de mantequilla al bolillo y ponemos arriba nuestras rebanadas de manzana y una, una bola de nieve de vainilla. ¡Híjale! ¿Qué tal? Bien, ¿eh? O sea, yo... O sea, pie, un pie de manzana con base de bolillo. Un apple pie mollete. Ajá, exacto. Un apple pie mollete, mollete, ajá. Un apple pie mollete, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Le echo ganas, hay que reconocerlo a los señores. Karen, Karen se nos desconectó el celular del WhatsApp. Te quedaste con la boca abierta. Sí, quedó rico, me gustó, fíjate, se me antojó. Y más porque a mí me encanta el pie de manzana. Sí, claro. Sí, 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 claro. Oye, y de pronto, fíjate, me gustó hasta como para enriquecerlo. ¿Eh? Para enriquecerlo. Sí, claro, ajá. Ah, eso mismo, pero le ponemos una pasta de hojaldre encima. Ah, pero no es mucho pan ya. Pues, es que yo estoy, yo soy gordo, perdón. Y al horno, papá. No, bueno, sí. Entonces tienes abajo lo mejor del mollete, arriba lo mejor del... Sí, cómo no. Sí, sí, suena bien, suena bien. Y fíjate cómo van saliendo, o sea, te das cuenta cómo con la versatilidad de... Este, no tengo WhatsApp, este, con la versatilidad, no, versatilidad, la versatilidad que nos da el tener un pan. Sí, es que es la base. Lo que le podamos poner. Claro. No, ahorita que nos tienen de la pizza también, bueno. Sí, a mí me gusta esa idea. Sí, claro. Yo estoy, este, trabajando en una asesoría con un restaurante que su negocio es eso, o sea, molletes con ingredientes de pizza, ¿no? Qué rico. O pizzas, que la base es un pan bolillo. Ajá. Sí, pues de hecho, o sea, simplemente, por ejemplo, el bolillo con un pesto, un buen pesto, pues ya tienes un mollete, entre comillas, pero pues en realidad es tu pan con pesto. Que te dan más las ideas que nos da la gente. A ver. Buenas tardes, les invito a preparar un mollete de chicharrón. Ah. Con base, virote con frijoles, chicharrón picado en cuadros pequeños y encima su salsa mexicana. Ay, qué rico. María Franco. Te mandamos un saludo. Oye, sí, buenazo. Bueno, eso también es como la torta que le llaman la guacamaya en, es parecido, ¿no? En Aguas Calientes. Este, en Guanajuato. En Guanajuato, sí. Pero ahí el chicharrón que usan es del seco, ¿no? Ajá, sí, este es más bien como del que. Pero qué rico. Cualquiera de los dos me lo echaba, ¿eh? Sí, yo sé. Pero sin ponerle bronca, ¿qué les parece uno con ata de membrillo y queso? Sí, ya, muy, sí nos parece mucho. Este, saludos Chef Ariel, qué divertido. Cuando va Pili, quería sugerir unos molletes salados, gratinados con queso manchego y unas rajas poblanas guisadas. Ah, sí, claro. ¡Wow! Sí suena, sí suena. Sí, muy bien. Luego, Alejandra nos pone que, ¿me pueden decir cómo lavo una cazuela de acero que tiene pegado caramelo? Que se me quemó, está negro. No, pues buena suerte. No, este, no, lo que yo te sugiero es, ponlo a hervir con agua. Hervir, hervir. Y cuando esté caliente, ahí es el momento, el agua hirviendo, mete una fibra metálica y con una palita para que no te quemes, la usas como si fuera tu mano y a tallar con fuerza, ¿eh? Sí. Con eso se la debería de quitar. Sí, con el pura del agua caliente. Sí. Oye, pues, este, ¿qué te iba a decir? Fíjate, a ver, ¿tienes otro mollete? Ese de pesto me gustó, ¿eh? Sí, de pesto rojo o de pesto verde. Ándale, pesto rojo, a ver, platícame ese pesto rojo. Pones en una sartén, pones ajo, bueno, digamos unas dos, dos dientes de ajo porque pues ya es que el pesto lleva mucho ajo. Sí. Puedes quizás también unos piñones o si no tienes piñones, nueces y este tomatito deshidratado y ya lo pones a que se fría un poco allí y ya nada más lo licúas, este, con queso parmesano, todo esto y queda buenísimo. Es mi preferido, es mi preferido, mi preferido. Yo le pongo muy poco aceite ahí porque le voy a poner al hilo en la licuadora, le voy a poner aceite de oliva. Entonces, digamos que vas a hacer un sofrito así sencillo. Ajá, exacto. Pones ya esto en la licuadora, al hilo, el aceite de oliva y el queso parmesano y listo. Es delicioso. Lo voy a hacer hoy en la noche en la clase. Te va a encantar. Y voy a decir que yo lo inventé. Adelante. Nada de eso. Lo peor del caso es que mis alumnas son radioescuchas de este programa. Y te van a cachar. Y me van a decir, no es cierto, no me importa. No, es buenísimo ese pesto rojo. Este, para la cazuela quemada con caramelo, vertir algo de vinagre, calentar y dejarlo reposar unas horas y tallar. Pues ahí ya. También, vinagre con, también vinagre con bicarbonato. Pero pues con el pura agua caliente también serviría. Sí, yo lo que he hecho es con el agua caliente. Igual. Caliente el agua le tallamos. Sí, igual yo. Porque lo que pasa es que te explico. El azúcar, cuando está en la, cuando está a alta temperatura, se pone en un estado líquido carameloso. Pero eso, una vez que se enfría, se solidifica, se cristaliza. Entonces, por eso es que es importantísimo que siempre los recipientes donde hagamos caramelos, este, se laven inmediatamente. Pero, el común es, se pone agua caliente, se pone agua, se deja hervir y se talla, ¿no? Sí. Ahí mismo le pones jabón. Y ya. Y con el agua caliente. Y de verdad, ¿eh? No. Sí, sin problema. Y ese mismo truco te puede servir si de pronto tienes un sartén o una olla manchada de grasa. Uh-huh. Sí, mismo truco. Exponemos a una alta temperatura. ¿En qué momento brincamos de los molletes a... A lavar ollas. Sí, está bien. Pues es que ya estamos al final, casi. Al final. Bueno. Vamos a la primer... No, ¿la primer qué? ¿La primer qué? A la última pausa comercial. Estamos entre fogones platicando con Pili Guzmán, que siempre se pone muy divertido esto. Entonces, no se vaya, que regresamos con mucho más de que comentar. Estamos entre fogones con arroba cocinero ariel. Síguelo en Twitter y conéctate a su mundo. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Y ya estamos de regreso. Este, pues muy a gusto comentando, platicando, este, sobre los... Ahorita decíamos de que oye, un molletito, no, ya fuera de broma, un molletito, así tradicional, con sus frijoles, su quesito, y unos camaroncitos salteados encima. Sí, cómo no, al ajillo. Al ajillo, por ejemplo. ¿No? Le iría muy bien. Sí, cómo no. Sí, claro. ¿Qué otro se te ocurre? Ostiones. Ay, no, ese no se me antoja. Frescos, así moviéndose. ¡Ugh! No, hombre, ostiones así, sarteneados y flameados. Es que no te gustan los sordos. No, la verdad no. No. Ah, con pulpo zarandeado. No me gusta, fíjate. No, pero, oye, bueno, a ver, regresando a los básicos, back to the basics. A ver. ¿Quién le dice que no a unos molletes con chorizo? Sí, con frijoles, con chorizo. ¿Frijoles, queso y chorizo? No, a mí esos me encantan. Nosotros en Catrina hacíamos, Dios la tenga en su blog, hacíamos unos molletes con carne. Es que nosotros hacíamos todo con carne en su jugo. Creo que, no, esos no los probé. Yo probé los burritos. Había un burrito de carne en su jugo. Ah, sí, no. Ah, ese sí lo probaste. Ese sí lo probaste. Sí, hacíamos, de verdad, hacíamos todo. Es que como no me invitabas nunca, pues nunca fui, ¿verdad? Sí, no te conocí. Y luego, y luego no me acordaba que había sido. Ajá, exacto. No, tú yo te conozco. Ya sé, no te fui. Sí, no, me acuerdo que fuiste con Maggie y tampoco la conocí. Ajá. Y luego le tocó la peor carne en su jugo, le tocó a Maggie, ¿no? Entonces, yo no sabía quién era Maggie. Ah. Oye, pues, tu carne está un poquito, un poquito seca, ¿eh? O sea. Oh. Viene mañana, Maggie. No, mañana, ¿no? Ah, qué bueno. Mañana, sí, mañana viene. Súper, me la saludas. De tu parte, de tu parte, claro, que ya noto tus saludos. Voy a poner un papelito. Sí, gracias, gracias. Cuando estén leyendo un saludo, pues, lo voy a leer. A ver, entonces. Ah, oye, espérame, pausa. Tengo que primero, y obviamente el queso que usábamos para los molletes, ¿de qué marca? Pues, Navarro, ¿no? A ver, pues, dime antes. Dice, ojo, que. No voy a hacer que ya cambiaron de patrocinadores. Ah, yo iba a decir, cotija, de queso cotija. No, no, por ejemplo, para los molletes le va muy bien. Ah, claro. Usemos queso Oaxaca Navarro. Sí, por supuesto. Queso manchego, queso gouda, o una mezcla de los tres, háganlo, de verdad, inténtenos, rayen los tres, mézclenlos. Y, ah, pero ¿sabes cómo hacíamos los molletes en Catrina usando quesos Navarro? Ajá. Lo mismo que te dije hace rato con el queso. Primero poníamos el queso directamente en la plancha. Sí, buena idea. Y ya con una pala metálica, una espátula. Sí, sí. Lo levantábamos y la parte dorada la dejábamos abajo. O sea, la parte fundida donde se ve el hilo, por arriba, ¿no? Ya. Pero a la hora que le daban la mordida, se encontraban con un queso crujiente. Sí. Buenas. O, por ejemplo, si hiciéramos el mollete de frijoles y le pusiéramos queso gratinado, igual como dices. Bueno, no, o sea, no así, pero queso gratinado en el horno. E hiciéramos chicharrón de queso con el queso Navarro. Sí, sí, sí. Y ya se lo espolvoreamos arriba. Crunchy. Sí. Y sabes que nosotros no usábamos frijoles refritos para los molletes. Entonces. Frijoles de la olla escurridos. Sí, 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 sí. Y de pronto era como que a mucha gente les gustaba, a mucha gente no. Sí, porque se aguadaba, pero a mí sí me gusta. Sí. Personalmente me gusta así. Sí. Qué rico. Oye, eso del chicharrón de queso me gustó. Sí. Desmoronado. Sí, sí. Y a mí me encanta. Es que podemos utilizar los dos gratinados. Sí, y después que le dé otro sabor. Y luego desmoronado. ¿No? Así, crunchy, desmoronado. Qué rico. Sí. Y también de salsas, pues infinidad, ¿no? Uy, salsas para molletes. Me hacía un pico de gallo buenísimo. Sí. Mira, jitomate cherry, cebolla morada en juliana, cilantro. Aunque creo que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? No. Sí, hasta me dijiste que muy gourmet. Ah, sí, ya, ya. Pero a ver, una salsa para molletes, a ver. Pues la mexicana, tal cual. O sea. Pico de gallo. Sí, un pico de gallo. Este, es que pico de gallo para mí es otra cosa. ¿Qué es pico de gallo? Para mí el pico de gallo es jitomate, no. O sea, jícama, pepino y naranja, este, picado todo y sal y limón y chile. O sea, chile de polvo, pues. Ajá. Como le dicen los, en Morelia, ¿cómo se llaman? Se me fue la onda ahorita. Este, blablabla. No, se me fue la onda. Pero para mí ese era pico de gallo. Ya que llegué aquí, decían pico de gallo y yo pensaba en aquello y era otra cosa. La salsa mexicana. Sí, esta también es una salsa mexicana. Ajá. Este, bueno, sería jitomate picado, pues, obviamente, su cebollita. Le pueden poner chile jarapeño de lata en vinagre o chile serrano o chile jarapeño fresco y le ponemos limón, sal y obviamente el cilantro, creo que ya lo dije. Sí. Y este, y ya. O sea, así de sencilla, pues, es buenísima. No, y además hace que se vea súper lindo tu mollete. Sí, exacto. O una salsa verde, la típica, o la salsa roja también, o. Una salsa de chipotle. Exacto, esto estaba pensando que la salsa roja le pueden licuar también chipotle y ya lo tiene. O la de la salsa de las lonches bañados también saldría rico, ¿no? O sea, un lonche bañado sin la tapa de arriba. Exacto. Pues te empezaste el desorden. Se me ocurrió un mollete de pierna. No. Qué rico. Un mollete de panela, ¿no? Ese que tal. Sí. No, pues ya vamos a hacer tortas, ¿no? Como ahorita decíamos, la de jamón. Un mollete con un chile relleno encima. Ay, es que el chile relleno con todo es bueno. Pues no que no, hace rato me dices que no. Pero aquel que tú dices no. Este sí. El de nogada. Ajá, tú no, agada no, la mía, sí. Bueno, un día hablaremos de. No, no, no. Oye, ya empezó la temporada de chiles en nogada y, pues ahorita vamos a estar hablando mucho de eso. Los que ya tienen escuchándome más de un año sabrán mi opinión respecto a los chiles en nogada que venden en Guadalajara. No le voy a dedicar tiempo en este momento. No, por favor. A discutir el tema. No, porque así no. No, pues no. No. Pero son ricos los chiles en nogada. Sí, son muy buenos. Si me siguen en mis redes sociales, en Cocinero Ariel, subí fotos de chiles en nogada que probé el fin de semana en Puebla. Métense, ahí en Instagram o en Facebook. O en Twitter. O en Twitter. Arroba Cocinero Ariel, ¿vale? Ahí me pueden seguir, ahí lo pueden ver. Nos ponen por acá, buen programa, pregunta, preguntar a Pili. Por favor, su teléfono o la dirección de Brisket House. Pues y una vez, ¿no? Ajá. La, el teléfono es 36 34 35 52. Y estamos en la calle de Quetzalcóatl, esquina con Cava, en Jardines del Sol. ¿Otra vez el teléfono? 36 34 35 52. Gracias por preguntar. En la calle Quetzalcóatl. Tú. Esquina con Cava. Esquina con Cava. Tú. Oye, nos ponen. Oye, ¿y tienes redes sociales, Brisket House? Ajá, Brisket House GDL. ¿Y qué y qué venden ahí? Vendemos brisket, costilla de baby bag, que es costilla de cerdo, y vendemos pulled pork y todas sus derivaciones de allí. Con su ensalada de col. Ajá. Hola, hablando de salsa para lonches, ¿pueden dar receta de salsa de jitomate con crema para lonches? Bañados. Ah, de los lonches bañados. ¿Tú te sabes una? Ajá. Yo cuezo el jitomate saladet, que esté bien, bien, bien rojo, maduro. Lo puede cocer con un poco de laurel, con pimienta gorda, un poquito, no, orégano no lleva. Y lo vamos a licuar esto con, bueno, yo le pongo mayonesa. Le pueden poner mayonesa y crema y chipotle. Y, bueno, también la cebolla va cocida. Y, este, ya lo ponen a hervir y listo. ¿Y la cebolla asada, cocida? No, cocida, igual con el jitomate, va licuada. Sí. Es que no expliqué bien. Ahí va de nuevo. El jitomate saladet con cebolla, allí un pedacito de cebolla cocida, a cocer, este, laurel, pimienta, y todo lo ponen a licuar con chile chipotle. Ahí mismo ponen la mayonesa. Yo no le pongo crema. Y lo licúan y ya lo ponen a hervir. Lo sazonan con un poco de sal. Si quieren un poco dulce, con un poquito de azúcar. Y sale muy bueno. Oye, me encantó cómo formuló la duda nuestra amiga. Y ya hablando de lonches. Anda. Ay, estamos hablando de molletes. No, porque decíamos que lonches y estamos. Sí, ya sé. Dejátenme hablando de lonches. Vamos a aprovechar. Oye, pero platícame de la cocina mexicana de Pili. Este, ¿es un blog? Tengo un blog. Ahí pueden encontrar muchísimas recetas mexicanas. Este, todas son probadas por mí y por mi familia. Así es que si no me gustan, no se suben. Y es lacocinamexicanadepili.com. Y me encuentran también en Facebook, en la cocina mexicana de Pili GDL. ¿Cuánto tiempo tienes con ese blog? Casi 10 años. ¿Y sigues alimentándolo? Sí, cuando puedo. Ahorita, esa es una pregunta que sí la traigo pensando. Porque, bueno, ahora me he ocupado mucho con Brisket House, sinceramente. Entonces, sí me queda poco tiempo para el blog. Pero la semana que entra voy a subir un mousse de durazno muy bueno. Órale, un mollete de mousse de durazno. ¡Ándale! Oye, Pili, pues ha sido un gustazo tenerte aquí, como siempre. A mí también me encanta venir. Gracias. Ya no me interrumpas, por favor. Sí, ya sé, porque me corren. No, no, no. Este, es muy divertido, ¿no? Este, poder tener esta, esta dinámica. Y bueno, creo que también a la gente le gusta mucho. Y además de que, mira, cuántas recetas no se llevaron hoy. Sí, exacto. Sin querer queriendo, decía el chavo. Sin querer queriendo, así es. Bueno, pues te esperamos pronto por acá, Pili. Gracias. ¿Alguien a quien le quieras mandar saludos? Pues a todos los que nos escucharon, muchas gracias por la paciencia y por querernos. Buenísimo, pues muchas gracias. Oigan, ya para finalizar, terminar, concluir. Hoy tenemos un súper taller en la noche. Imagínate que vamos a hacer hamburguesas jugosas, buenísimas, hamburguesas gourmet. ¿Ok? Imagínate una hamburguesa con pan negro. Ah, pues hoy vamos a hacer pan, y vamos a hacer también pan negro, y vamos a hacer pan rojo, y pan amarillo. Vamos a hacer hamburguesas, vamos a hacer paninis, y donde vamos a hacer la chapata, ahí vamos a elaborarla. Ay, qué rico. Y vamos a hacer wraps, ¿no? Wraps, haremos también la tortilla para wraps. Entonces, todo eso, hoy por la noche, a las 8, en Avenida Beethoven, esquina de Tchaikovsky. Pero si quieres asistir, tienes que reservar tu lugar en el siguiente WhatsApp para que, por favor, tomes nota. 33, 19, 7, 8, 48, 43. 33, 19, 7, 8, 48, 43. Ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado en esta aventura culinaria de este día, hablando de molletes, la diversidad y, bueno, todo el surtido rico que podemos hacer con los molletes. Claro. Me estoy salivando porque se me antojaron todos, todos se me antojaron. Es más, se me hace que voy a poner una molletería. No, ándale, la molletería. La molletería, míjate, muy original. La molletería de Ariel. La molletería, pues próximamente, no pierdo detalle. Sobre todo original el nombre, ¿no? La molletería, claro, años pensándolo, lo que hicimos anunciar el día de hoy. Pues nada, nos escuchamos mañana, despuesito de la una de la tarde, cuando termine el noticiero, estará Maguidumoa con nosotros. Vamos, ¿hablando de qué? No me acuerdo, pero aquí estaremos. Ya pondré tus saludos. Sí, gracias. Hasta mañana. En Quesos Navarro, sabemos hacer queso. Presentó.